Dice, ayer peto promoz. ¿Ayer peto promoz? Hostia. No, ayer petaron los servidores en sí. Ayer peto todo, no. Pero me voy a tirar una cuenta. Pero no la metes. Tiene botines y no va descalzo. A las 12 de la noche estaba en Kirkenes. Kirkenazo, no. Madre mía, a las 12 de la noche. ¿Cómo? El matu que ha llegado o no ha llegado, si está por ahí. Me he parado, me he parado. Dios mío, me he parado en el vídeo que me ha mandado. Super patata, sí señor. Super cantante, muy bien esa canción del torito. Sí señor, cómo no. Eurovisión, Eurovisión, que se nos va el patata. Muy bueno, muy bueno. Amigos, recordaos que también estamos en YouTube, en directo, emitiendo. Para las dos plataformas. Bueno, bonito y barato. Buena música, compañía. Y los que estáis en YouTube, también sabéis que me podéis seguir por Twitch. Suelo hacer rutas por las tardes o por las mañanas. De la American para subir nivel. Y normalmente también por las tardes en el Eurotrack, solo compañía. Buen rato, charlas, buena música y disfrutando de la carretera. Para los que estáis en directo y me veis alguno, estamos en el American Trash Simulator. Llevo una bobina de cableado, 29 toneladas. Me va a pagar 46.000 dólares. Y en ruta. Siempre digo, no paramos. Me queréis acompañar, ya sabéis. Voy carretera de Tacoma, al puerto de Tacoma y allí termino. Empezamos esto hace una horita, me quedan 50 minutos y seguimos en ruta. Gracias por ver el video. 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 ¿Cuántos? ¿Cuántos te cargaste ayer? ¿Cuántos te cargaste ayer? Ayer se cargó, pero... ¡Buah! Una burrada de gente, tío. Yo creo que la fregona quedó... El mocho quedó pelado de tanto que limpió ayer. No, no, no. Hola, muy buena. Tengo cuatro, por lo menos. Tengo cuatro, por lo menos. Mi madre, tío. Son unos cuantos que vi. Ah, vas a batir el récord. Loren, vas a batir el récord, tío, de limpieza. Que fue una pasada. No, a ver, tengo que decir. Desde el cariño, hermanos. Desde el cariño. A todos. Que me río un montón con todos. Que lo paso muy bien con todos vosotros. Que hay buen rollo. Tío. Que cada uno, dentro de su canal, muy bien. Que tengo que aprender mucho de todos. Y que no cambieis. Que la verdad que la gente, pues, se ríe. Lo pasa bien. Que sois grandes. Y... Y muy bien, tío. Tío. ¿Porgar? Ayer, ayer. Hoy a jabalí a topo. Yo creo que ayer con los topos te podías hacer una cartera y todo. Dios mío. Tío. ayer fue una pasada bueno, yo de los comentarios coí a la gente que les gustó a todos lo que era la ruta, el convoy todo, todo ahí estaba hablando con Grey por ejemplo hola Javi Toror 07, sí, hola, buenas tardes tío, qué tal, gracias por pasarte está hablando con el Grey que el caminito, la rampa aquella y las ramas que tienen todas físicas el Grey ya se lo sabía, menuda risas y yo creo que esos topos son mandados porque no es normal que te entren 6 o 7 de golpe y tener que hacer todo eso yo quedé alucinado con la gente que te entraba ayer que quieres oír un chiste pues no sé, macho nosotros aquí estamos hablando cosas serias a mi PC no lo corre ni Mario luego ¿qué pasó? no, no, por favor por favor violencia no patata, por favor aquí todo desde el cariño y el respeto por favor ser buenos que estamos camino de la semana santa ingles, tengo inglés, queso ¿te gustaría ir tan atrás en el puesto de conducción? bueno yo sí Loren date cuenta que yo mido un metro ochenta y tres ochenta y cinco y sí me gustaría ir respaldado de hecho cuando conduzco en la realidad cuando antes de coger la baja voy bastante respaldado me dicen que voy como el sofá de casa todo de broma patata a ti te perdono todo patatita sabes que no hay problema ninguno a rey bichito le huele la espalda sí rey bichito si han sí, sí hay que lavarse más hermanos lavémonos lavémonos hermanos pecadores limpiémonos nuestros pies me vale saludos vale Javi saludado quedas por favor tiqui tiqui roi bichito por favor ya viene aquí el roi bichito no no me dejó follow correcto patata no me han dejado follow dios mío fregonas cabreado no me extraña no me extraña sí, sí no me extraña no me extraña que esté cabreado el fregonas debo decir que es un honor un privilegio que estéis aquí los tres los cuatro roi bichito patata el loren y greifos que estéis aquí que os juntéis aquí con la comunidad que tenéis la gente que os sigue lo grande que sois estar juntos hacer con vos juntos que os llevéis bien y que la gente lo vea de verdad que sois grandes grandes yo pienso que la grandeza de una persona no se emite por por los espectadores que te siguen la gente que te sigue el número de likes que te puedan dar tranquilo te sigue Dios te sigue acuérdate Javi Dios te sigue todos los días si mira por ti acuérdate te sigue las 24 horas y de verdad os lo digo tíos que hagáis directos que os habléis estar juntos y todo eso os hace muy grandes tío si 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 no de verdad es de verdad lo digo que es digno de admiración voy a bajarlo un poquito a la música digno de admiración tíos que ahora digno de admiración tío que gente como vosotros pues que se junten que se pasen por un canal que se lleven bien y que nadie que se le suba esto a la cabeza tío Javi yo te digo una cosa no hace falta pedirlo la gente va no sé si tienes canal o no no lo sé pero yo pienso que no hace falta pedirlo la gente va y si tienes canal el que quiere pasa a verte ¿sabes? eso te lo tienes que ganar es mi opinión bueno pues yo ya digo sois muy grandes tío claro que se tiene que celar el fregonas cuando os ve unidos hacer un un evento junto entre varios streamers que os llevéis bien que la comunidad se lleve bien y todo eso sí 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 yo estoy de acuerdo contigo tío eso es muy bonito muy bonito ayudarse unos a los otros verse y claro desde el punto de vista empresarial cuando estás arriba en el cielo y no ves más para abajo de lo que tienes debajo de los pies subir subes pero cuando cuando bajes es que te la pegas pero un golpe grande o sea el castañazo se prevé grande eso fijo cuando bajes te pegas la hostia tío o sea quiere decir cuando te des en el suelo sí 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 no es que el castañazo que te espera abajo y que nadie se acuerde de ti y el castañazo sonado y lo malo que después están ahí para recordártelo porque a todos aquellos que no has ayudado que no has sido humilde después van a ver cómo caes y castañazo es gordo para darás tiempo en levantarte eso sí que lo tengo claro tío es que yo nunca di que la comunidad española como españolitos que me somos tío la mentalidad de españoles que somos ayudarse todos pasarse todos hacer fuerza en la comunidad para el día de mañana tanto scs como promos como el que sea nos tenga o sobre todo os tenga un respeto y diga cuidado que los streamers españoles están ahí tienen algo que decir hay que escuchar o ver lo que o leer lo que ponen cuidado eso el día de mañana tiene su peso y eso por mucho partner mucho título que te cuelgue mucha medalla que tengas si igualan solo caerá solo te ha demostrado que la fuerza hace la unión eso fijo es de Colombia muy bien nosotros somos españoles y lo he dicho lo he dicho de verdad que soy muy grandes tío muy muy grandes y pasarse por aquí y apoyarse y hablar y compartir cosas los hace grandes tío los hace muy grandes a todos es decir después de lo de siempre que siempre hay algún iluminado que es lo que hablamos y que hay que hacer limpieza eso está a la orden del día claro y lo vamos a hacer el cargo viene con todas las consecuencias sí 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 yo estoy contigo sí yo estoy contigo si todos estuvieran unidos todos los que tuvieran así una comunidad un poco importante otro gallo cantaría o sea sí gracias otra cosa otra imagen daríamos no es como dices tú Loren de España es el patio de vacaciones de Europa y no es que lo diga yo si no si veis un telediario tal veis como franceses y tal vienen aquí a disfrutar a pasarlo bien y la imagen la imagen que proyectamos tío eso es la pena que me queda igual que los gallegos tenemos fama de trabajadores y honrados es la la pena que me queda que España no le ponga esa etiqueta gente trabajadora y humilde y corrente tío pero todos andará vosotros empezáis a poner lo que es la base piedra a piedra a juntaros a hacer juntos a a formar algo grande el día de mañana la base ya la tenéis otros os copiarán y una vez que se una toda esta gente y hagáis pilla eso y la forma que tenéis de hacer vuestro canal eso trae trae cola porque la gente eso lo ve y lo copia y le gusta a ver ya sabemos que los canales de salseo y demás al final ya sabemos lo que traen pero esa esa gente en la que se junta con esa clase de gente que le gusta esa porquería la gente ser informal se ve si si eso a ver lo de las etiquetas tío eso creo que es irremediable a cada uno le cuelga una etiqueta a su país su tal y a dios muy buenas tío si y no quiere decir porque ahí hay ese problema que seamos todos iguales porque eso tampoco lo creo no se puede meter en el saco a toda a toda la gente con lo mismo como que va que va tú no puedes generalizar que va que hay gente que lo hace y que tal por desgracia sí ahora cada vez van a menos pues sí amigos sí me ha costado mucho el convoy de ayer me gusta como tal me río con vosotros y aprendo mucho tíos aprendo mucho de vosotros y veo que la gente que os responde que eso es lo que más tal sabes no tienes que comprar a nadie ni andarle haciendo la pelota ni como digo yo no tienes que engañar a nadie la gente ve lo que hay le gusta el rollo que tenéis y la gente responde porque eso es el final que la gente ve como eres como lo que va pasando como tú funcionas y al final si eres falso te vas a caer tío eso no lo puedes sostener la mentira no se aguanta toda la vida en el tiempo yo ya digo estoy muy contento y muy alegre de conoceros de que me habléis de ir con vosotros tío de tener trato con vosotros quitarme de 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 ese canal de ese rollo ese salseo malo que tuve que yo tenía los ojos tapados porque es verdad es que yo iba con fulano es que yo iba con tringano y ya parece que estás ahí arriba en el top sabes y yo pienso que eso es lo que engaña a la gente no es que yo estoy con fulano y tringano es que fulano es tal es que fulano es partner es Felipe o tiene titulación o es no sé tío ya pero porque tengas titulación un título o lo que seas si pues no no te portas bien con la gente no respetas la gente se te va nos tratas mal la gente se te va eso es lo que hay ahora si tú eres humilde te portas bien te portas bien aconsejas a la gente le dices cómo hacer vas viendo cómo se portan contigo como ayudáis como tal la gente va sola tío si la mejor publicidad es la de boca a boca es lo que más funciona macho como me enrollo y no me cortéis vosotros estáis aquí escuchadme a mí como una persiana yo aquí enrollándome no me cortáis ninguno Dios mío qué rollo tengo aparezco un político y todo aquí pidiendo el voto por favor ¡Gracias por ver el video! 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 infinitamente, lleva más tiempo que yo en esto y ellos también hacen rutas, tienen su canal, yo también voy con ellos, o sea que, oye, ya sabes, sin problema. Esto es del juego tío, que no cambien la hora, porque aquí ha cambiado la hora, estamos en el horario de verano y seguimos con la noche, a ver que es bonito porque se ve el cuadro y todo lo que tú quieras, pero quiero decir, no llevo temazos como lleva el Greyfoss, porque él sí que pone temazos, yo voy con emisora de la radio, tengo que solucionar eso, y aquí vamos, me quedan 900 kilómetros para llegar. ¿Sabéis qué? Vale chaval, muy grande, David, muy grande tío. A ver qué, yo pienso que en el EuroTrack, la diferencia de esto, las luces de la larga se alumbra mucho más. Yo en el Euro, tío, con las lámparas estas a mayores, se alumbra mucho más. Aquí las largas es como allí las cortas del Euro, pero bueno, da igual que se ve suficiente. Sí, a ver, yo lo que más juego es al EuroTrack, siempre juegue más al EuroTrack, de hecho las horas que tengo, la mayoría son todas del EuroTrack. Aquí llevo cuatro días, acabo de empezar, y no me disgusta, pero en el EuroTrack voy sobrado de horas, pero muy sobrado, tío. Llevo años jugando al EuroTrack. Y aquí fue porque Loren me empezó a meter el gusanillo, y qué tal, y qué pruebes, y mira qué tal, y no sé qué. Entonces, aprovechando también una oferta, una que había ahí, pues cogí el American. Pero sí, yo soy de Euro, tío. ¿Cómo hago para empezar a subir ruta? ¿El qué? ¿Para empezar a subir el qué? ¿De experiencia o qué? ¿Qué me pregunta? Escríbeme ahí que se cortó. David, si me escuchas, a subir derechos, sin miedos o temores. Ah, bueno, eso, a ver. Entrarte puede entrar cualquiera. Eso te vas a exponer que te entre cualquiera y te haga tonterías o pongan cosas que a ti no te agraden. Pero para eso están los comandos, las teclas. Y tú cuando haces el directo, en el chat tienes lo de la papelera o de un reloj que hay ahí, unos comandos, que puedes echar la gente banearla por tanto tiempo definitivo o por X minutos o X segundos. Ahí los puedes echar fuera o borrarle el mensaje, lo que tú quieras. Esa es la posibilidad que te da Twitch. Y después, claro, tú también tienes que ser serio y cuando te entre gente también tienes que poner unas normas, claro, a ver. Eso es como todo en la vida, las reglas. Pero si te entran a trolear y tal, borras el mensaje o le echas un ban permanente y ese no vuelve a tu canal. Ah, lo de ir hablando en público. Eso poco a poco, tío. Eso vas practicando tú cuando empieces tú solo porque normalmente empieza uno solo. Y te pones en directo y vas hablando, te vas sueltando, vas hablando, vas comentando pues la carga que llevas, a dónde vas, el camión que llevas. Tú te vas explicando tú solo, ¿sabes? Como si hubiera gente y le vas contando tal. Después, cuando te entre la gente a preguntar y hablar, pues ya vas hablando con ellos como si fuera un compañero, un familiar, todo, lo que sea. A ver, eso es poco a poco. Sí, al principio vas hablando tú solo con la computadora y vas poniendo música y te vas contando tú lo que tú quieras. Sí, sí, hablando solo como si tú, como los locos, digo. Y después ya, si te entra alguien al chat, vas hablando, vas contestando, le vas comentando, pues mira, me dirijo a, ¿cómo hago yo? Vamos, amigos, a Tacoma, al puerto de Tacoma, llevamos una bobina cableada, tal, vas comentando la jugada. Después la gente va explorando canales, te vas viendo, va entrando y según el rollo que él tenga así y tal, la gente te vendrá a verte, claro. Esa es como todo en la vida. Mejor que eres gracia que ser gracioso. Sí, es a base de soltarse y hablar, es practicar y practicar. Después tú ya vas viendo que según la gente, como vayas hablando, te vas respondiendo también, claro. Ah, eso poco a poco, tío, te vas soltando poco a poco. Es más que si haces directos y tal, tienes que hablar con la gente, porque si no, es de lo que se trata, ¿sabes? Y para ir cogiendo confianza, pues eso, vas hablando, vas contestando, vas anunciando tu canal. En medio de eso siempre entra alguien a verte, a ver qué haces o quién eres. Eso después ya, una vez que te das a conocer, que la gente ve que tu canal está ahí todos los días y que hay gente que se pasa y habla contigo, unos por curiosidad, otros por novedad y otros por tal, la gente va a verte, tío. A ver, yo ya te digo, yo soy más conocido en el Eurotrack que en el American, eso lo tengo claro. Bueno, pues si te juntas con gente y vas a rutas con compañeros, vas comentando la jugada, ¿sabes? O sea, te vas hablando y vas comentando la jugada. Si te dejan hacer directos con ellos, bien, si no te dejan hacer directos y vas con otros colegas de ruta, lo grabas, después lo subes y tú mientras que él lo estás grabando, tú vas comentando. Hombre, tampoco tienes que estar todo el día hablando, a ver, hay esos momentos también que tienes que tal, vas enseñando el camión, vas enseñando los paisajes, vas escuchando la música, es como todo. Era eso lo que me preguntabas, ¿no? ¡Gracias! 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 Te he contestado, ¿no David? Era eso lo que yo quería saber. ¡Gracias! 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 por pasarte. Te has perdido el gran lore en patata y tal. Estaban por aquí hace un momentito tío. ¿Qué tal? ¿Estabas burrando o qué? Ya ves, dándole aquí a la American haciendo kilómetros. Subiendo la experiencia. Es que rola. Buenas. ¿Qué tal tío? Gracias por pasarte. ¿Viste? Currar. Acabas de comer. ¿Cómo va la vida tío? Ah, vale, vale. Estás de rutilla también. Vale, vale. Perfecto tío. Ayer ya vi que pasaste por el canal del Grey y estabas viendo lo del convoy que hicieron ayer del American o estoy yo equivocado. Me pareció ir al Grey que te saludaba y todo. Ayer no fui. Si, ves, ves. Ya me parecía que te había escuchado que te pasabas por allí. Yo también me pasé. No estaba conduciendo, pero estuve allí un rato viéndolos. Ahí tocó guapo el convoy tío. Muy bien tío, muy bien. Sé que ya estás dándole al Euro también. Yo iré después por la tarde, supongo. Más tarde ahí. Sobre las 7, 7, 7 y 10 cuarto. Iré con el Grey. Iremos de rutilla como siempre hacer ahí en un recorrido guapo. Le daré por la tarde al Euro si la espalda me lo permite. Y aprovecho estos ratos para subir experiencia y hacer kilómetros al American, tío. De hecho, ahora estamos llevando un cableado de bobina. 29 toneladas y me van a pagar 46 mil dólares. ¡Ojito! ¡Ostras! ¡Qué conductor profesional! ¡Ostras! Amigos, compañeros, bienvenidos. Yo también soy conductor profesional. Yo llevo autobuses en la vida real. Ahora estoy de baja por un problemilla de salud. Pero llevo 20 años conduciendo entre autobuses y camiones. Entonces, lo que más me gustan son los autobuses. He probado camión. Y bueno, sí, a ver, no me disgusta, pero lo mío son los autobuses, tío. Así que tú eres conductor en la real life. Muy bien, tío. O sea que estás currando. Muy bien, tío. O sea que estás de vuelta a casa, entonces. Perfecto, tío. ¿Y qué es? ¿Ruta nacional o ruta de diario? Vas todos los días a dormir a tu casa. T-T-T-T-Live Radio. T-T-P-P-P-P-P-P. Ah, o sea, ¿qué haces internacional? Yo hice internacional, tío Qué duro, qué duro, tío Mis respetos Y mi admiración A todos los transportistas Profesionales, internacionales Todo lo que hacéis Todo lo que movéis Yo me incluyo Pero Lo he hecho en menos tiempo, tío, en mi vida Lo hice al principio Cuando saqué el carné Por necesidad de experiencia, como tú bien sabes Después, a otra época de mi vida Que hubo La crisis grande que tuvimos Me volví a los camiones Por necesidad, por trabajar Y después de mi vida ha sido el autobús Pero Sí sé lo que es dormir en el camión Sé lo que es comer en el camión Sé lo que es pagar para Para ducharte Sé lo que es Hacerte kilómetros y kilómetros Para estar A recoger mercancía Para entregársela al cliente Cómo 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 Cargáis y descargáis Palés Las horas que os tiráis Y El esfuerzo Que Que poco se nos reconoce Y se os reconoce a vosotros también Por estar toda la semana Fuera de casa Sin ver a tu familia Además que Hablando por teléfono Y lo poco pagados que estamos Sí, señor Yo de eso también lo viví Disfruta mucho del fin de semana De tu familia Porque Pronto pasa el fin de semana Y tendrás ganas de estar contigo Y verte Y todo Una cosa es el juego Y otra es la realidad Amigos Pero sí Disfruta Disfruta mucho Descansa Y aprovecha las horas Que pronto pasan Con tu familia Espero que algún día La La gente La Unión Europea Y demás Se den cuenta De lo Que Lo que nos perdemos Del día a día De fines de semana De cumpleaños De todo Para cumplir con vuestro trabajo La responsabilidad La responsabilidad Que conlleva esto Y lo que se nos debía de pagar Y sobre todo Otra cosa Que siempre vi mal Es la edad de jubilación Señores Que llevamos máquinas De muchas toneladas Mucha responsabilidad Los reflejos Con 60 Y 65 años No pueden ser Como 18 Y 20 años Eso Debía estar Más mirado Más vigilado Debía haber Prejubilación Debía de Reconocerse La enfermedad Profesional Por desgaste Mucho tío De aquí Yo si quieres Tenemos mucho Para hablar Porque de esto Lo he chupado Desde pequeño Pues gracias Por pasarte tío Por verme A ver Se te agradece Un montón tío De verdad que sí Con mi apoyo Y ya sabes tío Al mundo De la carretera Que es más duro De lo que la gente Se cree Que no es esto De venir a jugar Jijá No tío La gente No sabe Lo que es la realidad Como nos dicen Te tiene que gustar mucho Pues es verdad Te tiene que gustar Mucho mucho Tu profesión Tío Porque si no Esto no lo aguanta nadie Hay otros trabajos Que por el mismo sueldo Tienen más vida Es mi opinión Yo tengo una página Esquerro Una página De profesional Página en Facebook Que puedes seguir Y visitar Y ahí publico Muchas cosas Bueno yo Y otro compañero Que es nuestra La página Vale Te quiero decir Y ahí puedes ver Fotos Noticias Cuelgo vídeos Y opiniones Y todo Sigo el mundo Del camión Y tal Si te quieres pasar A verlo Lo digo a todos Los que estéis aquí Y tal Tengo una página De Facebook Que es de Conductores profesionales Vale Se llama Conductores de autobús El logo Es una calavera Pero aparte del autobús También yo publico Lo que son fotos De camiones De noticias De tacógrafo Todo hacia el mundo Profesional Ya te digo Si quieres pasar A verla Sin problema Si quieres Solicitar Entrar Y tal Ser miembro Yo mismo Te doy La aprobación De la página Vale Patata Muchas gracias Tío Por pasarte Vale Que aproveche Nos vemos Un abrazo Muy fuerte Tío Gracias por estar aquí Patata Tío Venga Que aproveches Es gibt die schönsten Orte Auf der Welt Wo ich noch nie war Und manchmal tippe ich Alle einen Google Und guck sie mir an Dann fühle ich mich Davon erschlagen Und schon viel zu spät ran Dabei möchte ich Nur das Beste Und einfach anfangen Vielleicht weil es Und einfach ist Gottображ Und einfach Pues lo digo Amigos Página de Facebook Ahí publico de todo Todo profesional Tacógrafos, tiempo Fotos Se llama Conductores de Autobús Podéis entrar a verla Solicitáis Ser miembros Y ahí os doy noticias Del mundo del autobús Noticias de los camiones Si hay accidentes también lo pongo Si hay vídeos graciosos también se ponen Y ahí Somos otra comunidad también Ahí os pongo Nos ponemos al día Hablamos Veis fotos de autobuses Camiones del mundo Todo, todo el mundo del motor Hace tiempo que la tenemos Y va bastante bien Sobre todo para Para el carro que Que es camionero profesional Y tiene sus horas De estar parado Y siempre miras el móvil Y tal Oye, échale una visual Ves fotos Ves camiones Ves autobuses Ves noticias Tío Ves vídeos Hablarás con otros camioneros Otra página que también sigo Es la de Jóvenes del camión También Ahí Publican de todo También Gracias. 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 Bueno, me queda cuarto de hora y quince minutos para llegar al destino. 1600 kilómetros y buscando ya una gasolinera para repostar otra vez. Que aquí las gasolineras brillan por su ausencia. Windows 10 y Xbox. Ahora la нужda en tagliferadio.com Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vor der Reise. vor der Reise empfiehlt es sich erst mal in Ruhe zu checken ob das Wohnmobil für das was geplant ist auch richtig versichert ist grundsätzlich gilt Wie für jedes Kraftfahrzeug brauchen sie auch für ihr Reisemobil auf jeden Fall die gesetzlich vorgeschriebene Haftpflichtversicherung die deckt schon mal Personensach- und Vermögensschäden ab wenn sie einen Unfall haben sollten außerdem gibt es ohne Haftpflichtversicherung auch gar keine Zulassung für Wohnmobile da gelten die gleichen Regeln wie in der Autoversicherung so wert die Versicherungsexperte Alexander Held Wer ganz auf Nummer sicher gehen will kann natürlich auch über eine Kasko-Versicherung nachdenken Das kann sich im Fall der Fälle richtig lohnen die Teilkasko beispielsweise bietet idealen Schutz bei Hagel, Glasschäden aber auch bei Tierwiss oder Diebstahl gerade hier sprechen die Versicherungsstatistiken übrigens eine klare eindeutige Sprache die Wahrscheinlichkeit dass ein Wohnmobil gestohlen wird ist dreimal so hoch wie bei einem Auto Bei Schäden durch Vandalismus hilft eine Vollkasko-Versicherung auch bei gebraucht gekauften Wohnmobilen leidt man sich einst sollte sichergestellt sein dass eine Haftpflicht und Vollkasko-Versicherung in den Mietvertrag inkludiert ist die Vollkasko-Versicherung sollte dabei maximalen Selbstbehalt von 1000 Euro haben bei professionellen Vermietern und seriösen Plattformen ist das aber gar kein Problem mehr heutzutage Wer beispielsweise eine teure Kamera oder Taucherausrüstung mitnimmt kann außerdem eine zusätzliche Hausratversicherung abschließen und was überaus sinnvoll ist eine Fahrerschutzversicherung denn nicht allen Fahrern ist bewusst dass sie bei einem selbstverschuldeten Unfall nicht über die Haftpflichtversicherung abgesichert sind und genau diese Lücke wird durch die Fahrerschutzversicherung sozusagen geschlossen zusätzlich bieten wir auch an das Wohnbier als Zweitfahrzeug zu versichern um von der meist besseren Schadensfreiheitsklasse des Erstfahrzeuges zu profitieren das geht sogar wenn das Erstfahrzeug gar nicht bei uns versichert ist these things just happened ¡Gracias! 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 ¡Hola mía! ¿Qué tal? Buenas tardes. Me pillas ya al final de la rutilla. Me faltan tres minutos después de este pedazo directo que he hecho de dos horitas. Me he marcado aquí en la American. ¿Qué tal? ¿Cómo va tu madre? Espero que se recupere pronto. Sí, dándole caña, mucha caña a la American. Me quiero poner al día, quiero subir de nivel para poder ir subiendo, desbloqueando e ir con vosotros. Sí, sí, sí. Y le estoy pillando el truquillo. Me está entrando el gusanillo, como se dice. Poco a poco. Estaba viendo también el directo del Pater también. ¿Qué menos? Una vez que se pasan por aquí, menos que también apoyar. Tan pronto me lo permita el bolsillo, me suscribiré. Está sorteando el Loren, FG Loren, está sorteando un pedazo de micrófono que también le tengo ganas. Le tengo muchas ganas a ese micrófono. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Cuéntame, cuéntame, ¿cómo fue el tema? Está bien, va recuperando. ¿Cómo lo llevas, amiga? Sí. Sí, sí, ya sé, ya sé. Lo acabo de decir el Loren, que tú lo tenías, lo estabas disfrutando. Pedazo de micrófono. Muy bueno. Me tengo que suscribir. No sé, estaba pensado suscribirme y entrar en el sorteo porque pedazo de micrófono. Sí, cansa mucho. Yo te entiendo por qué también me ha pasado en la familia y sé lo que es eso. A tope de curro. Me alegra un montón, me alegra un montón. El trabajo, el curro, que nunca falte, y menos en estos tiempos. Salud. Lo primero que hay que tener, salud, para todo. Bueno, y cuéntame, ¿vas a ir hoy a hacer algo? ¿Estás liada? Sí, a ver, claro. El curro, tener tiempo y disfrutar y descansar, eso también vale mucho. Sí, sí, yo te entiendo. A veces vale la pena ganar menos, pero tener calidad de vida. Siempre lo digo yo. Por fin, descanso, bendito descanso. O sea que te veré por el... Que te veré por el euro con el American, ¿no? Le darás. American, ¿sí? ¿Qué le das? ¿Qué le vas a dar después al American, al euro? ¿Qué vas a hacer? O no vas a jugar nada. Pues yo sé que te gusta el American, ¿eh? A los dos, claro. Mañana, cuando descanses, claro, claro. Cuando tengas tiempo para descansar y ya te pongas sin tener que estar en el curro, pensando en el curro, y madrugar, y trabajar, y todo eso. Bueno, pues yo, como te decía, llegando al puerto de Tacoma, desbloqueando un montón de logros. Llegando al final, después de dos horas y treinta y ocho minutos de directo. Y también descansaré un rato. Sí, hasta que te dé tu mami mejor, claro. Es complicado, es complicado, es complicado. Cuando uno tiene familiares normales, ya, a ver, la cabeza tiene otras preocupaciones. Yo entiendo, entiendo. Yo te digo, también me ha pasado lo mismo, ¿eh? Sabes por qué, yo he tenido familia también en el hospital y todo, y sé lo que se pasa y cómo está uno. Pero bueno, que se pase pronto, que se cure rápido, y puedas disfrutar y estar tranquila. ¡Nos vemos! ¡Gracias! Ah, vale, con Loren, vale, perfecto. Sí, ahora que estés libre y te pongas, pues ya, por lo menos te vas a distraer, te vas a olvidar un poco del tema, sabes, vas a quedar, desconectar, más que nada, eso también vale mucho. Bueno, pues yo lo he dicho, termino ahora este directo, me voy a descansar, tomar un cafelito, sí, después de haber empezado, sí, yo también, ayer vi, vi, estaba viendo el convoy del Loren y del Grey, estuve hasta las 9 y pico, pero sí, tengo casi todos los DLCs, no creo que me falte ninguno porque he comprado dos packs, uno por Instant Gaming, está pelado y el otro por Steam y yo creo que tengo todo, tengo el Heavy, tengo el Forest, tengo todas las ciudades y he mirado, creo que no me falta ninguna, yo creo que tengo todo, todo, sí. Ahí dejó, yo creo que los compré todos en un pack que salía, una promoción, una oferta y he pillado todo. Tengo que subir de nivel, tengo que desbloquear, no lo quiero chetar porque ya tuvo un problema con el otro, ya ves, tengo a Barcelona, terminado, en la terminal, choque esos 5, ahora dirá lo grande, King King, más de 100 toneladas y de la otra vez chete el tal y se me rompió, tío, se me corrompió el perfil, entonces ahora lo voy a hacer legal total, es lo que tengo que hacer. Sí, ya he jugado, sí, 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 yo es el cuarto, quinto día que juego con más de dos horas y en directo y todo, sí, sí. Sí, estoy en online, mira, estoy en online, estoy jugando en online, simulación 1 y ya te digo, sí, sí, sí. Tengo 460.000 dólares, ahora vas a pedir un poco más de préstamo y lo estoy devolviendo a comprarme un camión más tocho, ya ves, tengo este Mac y quiero comprar un camión más tocho y hacer más cosas. Sí, tengo que chetarlo, sí, como en el euro, sí, es lo mismo, eso ya lo sé, tengo que chetarlo, no sé, pero como estoy haciéndolos, no, yo eso no lo sé hacer, yo tocar eso no lo sé hacer, no, no me llegan tanto los conocimientos de informática, pero ya te digo, como estoy haciendo directos y estoy subiendo, lo estoy grabando y lo estoy subiendo y tal, pues poco a poco voy yendo, pero tal que es nivel 18 o así, tampoco un par de días, no creo que me lleve mucho, pero bueno, sí me gustaría comprar algo de esto, sabes, un pedazo de camión. me dijo el asturiano, como se llama, que desde la workshop incluso lo podía hacer, si quieres en 10 minutos te ayudo, vale, vale, sí, dame un ratito, ahora ya termino el directo y voy a hacer café al baño y tal y estoy por aquí, sí, sin problema, mándame un privado cuando estés tal y lo hacemos, vale, sin problema, vale, pues muchas gracias. hasta el nivel 25, vale, pues eso, mándame un privado ahora que terminamos y hablamos, vale, venga, pues muchas gracias, gracias por pasarte, gracias por estar ahí, ya sabes. y nada, subo directos, estoy en YouTube, tengo ahí mis vídeos también, igual que tú, y nada, nos vemos otro momento, amigos, muchas gracias por todo. quería hacerle, como era lo de la raíz, quiero hacerle la raíz al patata, que está ahora en directo, y a Loren, a cualquiera, al que tú prefieras, sí, por eso, no me acuerdo como era, lo tengo que apuntar, bueno, lo tenía por ahí apuntado como era lo de la raíz, lo tengo, raíz más el nombre del, ¿no?, barra raíz, sí, es que ya me acuerdo, ya es que novato estoy. perfecto, a ver, déjame terminar aquí, barra raíz, y, y a quién le hacemos, a Loren o al canario. sí, lo vamos a hacer a Loren, venga, FG Loren, ya que está en directo, no hay coincidencias, ¿cómo?, que me dice que no hay coincidencias, ¿por qué?, que estoy haciendo mal, amigos, en mi aspecto de ese otro tal, sí, vale, right channel, y ahora sí, FG Loren, y a ver si me deja, me dice que no, algo estaré haciendo mal, vale, raíz, sí, estoy poniendo el nombre, pero me dice que no, es FG Loren, ¿no?, FG, no hay coincidencias, me dice, bueno, pues lo voy a probar con patata, sí, a ver con patata, tío, patata, 4K, no hay coincidencias, me dice, ¿cómo?, me dice que no hay patata, o sea, que no hay coincidencias con el canal, a ver, voy a escribir FG Loren como yo creo que igual es eso, a ver, FG Loren, no hay tío, me dice que no, no sé, algo estoy haciendo mal porque le estoy dando, y me dice que no encuentra nada de eso, que es raro, si el otro día me salió, sí, sí, pero que me dice que no encuentra el canal, que no hay coincidencias, tío, hola rabichito, a ver, voy, voy a mirar el privado, a ver, esperar, a ver, vale, el privado, ahí está, a ver, aquí lo tengo tu privado, sí, así lo puse, sí, bueno, lo copio, copiar, voy para aquí, sí, así lo puse, pero no quería, a ver, si los puntos, sí, no, no le estoy dando, no le estoy dando a nada, raíz, a ver, lo estoy copiando de cómo lo ponéis, eh, FG, bueno, espérate, G, Loren, nada, tío, nada, me dice que no hay, no sé, dice que no lo encuentra, FG, ahora sí, hasta ahora lo encontró, vale, no, me dice que no, que no lo encuentra, Dios mío, a veces se pilla, sí, pues debe de ser, porque le estoy dando, tío, y estoy poniendo lo que me decís, y no, no quiere, me dice que no, algo pongo mal, seguro, pero si estoy copiando lo que me escribís, a ver, vuelvo a intentarlo, a ver si es que se pilló el chisme, porque el otro día cuando me lo dijiste, ah, pues me dice que no hay coincidencias, concho, voy a intentar con patata, a ver, voy a intentar escribiendo, a ver, así, pong, barra host, vale, voy a intentar así luego, a ver, host, host channel, host, a ver, ahora, f, bueno, pues, me dice que no, no, me dice que no, no, no está conectado, no, y este me dice que no, que de raíz, que tururu, no sé por qué, tío, a ver, voy a intentar con el host, que es lo único que me queda, host, fg, loren, pues, no sé, ahora, ahora, entro con el host, señores, os dejo entonces ya con el, sí, sí, acaba de pillar, acaba de entrar, vale, perfecto, pues, muchas gracias, lo dicho, mía, voy ahora a tomar el café, hacer un descansillo, y ando por aquí, si quieres, pues, ya hacemos eso, vale, rebichito, nos veremos después para, ahí con voy, ¿no?, del, del Eurotra con, 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 Greyfoss, pues, ahí nos veremos, vale, gracias por pasarse, chavales, por la ayuda, por el, el, el ride que voy a hacer, que esto está como una chota a veces, y aquí os dejo un saludo muy fuerte, nos vemos después amigos, y estaremos en el euro, gracias a todos, venga, nos vemos. y, 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 me voy a matar me vaya a matar no puede ser pues voy a ver el monje propio el maglu llevamos 17 años el maglu para no ir a cosas así me voy a matar se te hacía el medidor tengo una consulta en el combo llegaría aquí no te han tratado el cuerpo a casa o qué a ver yo la llevo pero no me pasa nada si me llevo a otro cosa me tengo que preguntar a él pero vamos, yo creo que no lo agradezco el combo hoy pero creo que no, no me pasa nada cojo pelatillas ni dos mueres esto es que para él yo me tengo un punto de ruido pero no tengo otra vez ahí va que me choda esta va a actuar esta va a actuar esta va a actuar No puede ser. Buena cantigador, oye, gracias por esa vez del rey, eh. Bueno, lo dicho, llevamos esta mala bestia, este Magdum. 520 caballos, caja manual, bueno, espera que se trae 15 velocidades. Cambio real, vale, aquí tenéis, me lo ha ido. Dios mío, no puede ser. Para ti me voy. Voy a seguir a cantigador, que es un crack, que hace unos directos increíbles. Tengo que meterlo en el bot, para que cada vez que entre, desalte, desalte, de este. Que sale de métete aquí, que me ha caído en el país. Qué grande cantigador, además, joven profesional. La vida real es joven profesional. Así que...